La tercera temporada de nuestro programa, ¿cómo diría Jinsov la revancha? La revancha La revancha, bueno, hable con su gente Jinsov Bueno, en mi corazón, Ecuador, reventar escenarios A reventar el escenario, vaya señor Es impresionante, es igualito, 5533, con el nombre Jinsov Gracias a la ganga, te presentamos a Jinsov Yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo Yo me llamo, Jinsov En una mañana, muy fresca y serena, más suave de mi ventano Tu Navidad chica, muy dulce y sencilla, que vino y quita mi amor Ven, chiquita, ven, regresa por mi ventano Que si tú no pasas, moriré En una mañana, muy fresca y serena, más suave de mi ventano En una mañana, muy fresca y serena, más suave de mi ventano Con un álido chica, muy dulce y sencilla, que vino y quita mi amor Ven, chiquita, ven, regresa por mi ventano Que si tú no pasas, moriré Me siento tan solo, se amanece el día y no te veo pasado En una mañana, muy fresca y serena, más suave de mi ventano En una mañana, muy fresca y serena, más suave de mi ventano En una mañana, muy fresca y serena, más suave de mi ventano En una mañana, muy fresca y serena, más suave de mi ventano ¡Muchas gracias! ¡Gin Sob! ¡Fantástico! O requete guau, como diría yo ¡Requete guau! Escuchemos al jurado 5-5-3-3 con Gin Sob ¡Gin Sob! ¡Gin Sob! ¡Gin Sob! ¡Gin Sob! No, esto es fantástico Vamos a cambiar No, no, esto es sensacional Yo creo, Gin Sob, sin temor a equivocarme Que tú vas por el mismo camino que Alemania y Argentina Tú vas a estar en la final de Yo me llamo, te felicito Muchas gracias 5-5-3-3 con el nombre Gin Sob Gin Sob Muchas gracias Nos despedimos del escenario Gracias Y Gin Sob ha demostrado y te ha dado todas las razones que necesitas para apoyarlo al 55-33 Muy, muy talentoso Exitoso también porque ya lo buscan y lo llaman de todas las partes del Ecuador Gin Sob, ¿cómo se siente llegar a estas instancias? Estamos en viernes, entre los cinco mejores Estoy muy, muy, muy emocionado Estoy tan contento de estar entre los mejores Y a pesar de que muchos nos han abandonado Quiero enviar a todos mis compañeros que salieron del programa un saludo Que nos están viendo, pues Somos ya amigos y colegas en un escenario Aquí hubo muchos luchadores y ahora estamos cinco Solamente que esto es un concurso y debe haber uno solo Muchas gracias por el apoyo al 55-33 con la palabra Gin Sob Muchas gracias Y me tomé, me tomé una fotito Con los miembros del jurado Alberto Plaza, Carol Novoa y la gente Una fiebre atrás Un aplauso para el público presente Voy a subir esta fotito con la pelos a nuestra cuenta de Twitter Arroba Yo Me Llamo C Y con el hashtag San Viernes Final Yo Me Llamo 2 Y a mi cuenta personal Arroba CL Andrade 79 Hablando de redes sociales Hablando de redes sociales Antes de decirles lo que voy a presentar Quiero decirles que Si Ecuador es tu casa Casero es tu helado Les vamos a mostrar un video Gracias a Casero de Pingüino Dedicado a la gente en las redes sociales Veamos Nuestro amigo Servio Santorum y su hija Enviendo el mejor show musical del país Y este perrito está sorprendido con la presentación de Julio Iglesias También Damaris Belén se hace presente en redes sociales Con una foto junto a toda su familia Selena encantó a todos Incluso a este felino Dayana Samaniego dice Loja en familia Viendo Yo Me Llamo Aquí también podemos ver el dulce gatito de Rosy Jiménez Esperando ver la presentación de nuestro querido Roberto Carlos José Gabriel Aguirre nos dice Bravo Rudy Yo envía su selfie disfrutando uno de los programas de eliminación El perrito de Ricardo Cárdenas se ha hecho mi peinado Este fan de Yo Me Llamo asegura ser parecido al maestro Alberto Plaza Y el Capitán América que no se duerme sin vernos todas las noches Nuestro fan número uno junto a toda su familia se ha tomado un selfie Y miren lo que tenemos aquí Este gallito me copió el look Jonathan te tomaste un selfie conmigo Gracias Jonathan por no perderte el programa Este fan de Douglas Bastidas versión canina haciendo la posición de cabeza Y en Estados Unidos también nos ven Nadia Romina junto a su computador Viendo Yo Me Llamo La mascotita Pug de Cisne Robles Viendo la opinión de nuestro jurado Siga subiendo selfies a las redes sociales Y disfrute del mejor show musical del país Yo Me Llamo La gente en Facebook Los tuiteros más bacanes Que lindo ah Como nos divertimos Vieron el perrito con el peinado de gallito Bueno El domingo 7 de la noche La gran final de Yo Me Llamo Ahí voy a estar con mi peinado de gallito Y mi corbatín de gala Para la gran final señores 5533 con los siguientes nombres Celedón Rudy Douglas Ginso Y Roberto Apoya a su favorito De esos 5 participantes 1 o 2 Abandonarán la competencia Esta noche Nos vamos a una nueva pausa comercial Ya volvemos Esto es Yo Me Llamo Yo Me Llamo Yo Me Llamo Cada sábado Un encuentro con historias sorprendentes En Echos Yo Me Llamo Es presentado por Dom Ingresa el código de barras De dos productos Dom En Facebook Slash Dom Y gana premios Cada hora ¿Qué es lo que se encuentra? Y gana premios Jame O te pokuse Y gana premios Estoy rotando Y cria Y cria Tame